Tal y como estaba previsto, el Pleno de la Corporación reunido en sesión extraordinaria ha aprobado de manera inicial los presupuestos de este 2017 y también tal y como se esperaba, las cuentas han tenido el rechazo, el voto en contra del Grupo Popular. El documento, según el concejal de Hacienda Manuel Osorio, responde a las necesidades del municipio con partidas específicas para políticas sociales que supera el millón de euros, empleo, turismo e inversiones. La línea que ha venido manteniendo este equipo de gobierno en la gestión se vuelve a plasmar en estos presupuestos. Se le da la máxima importancia y relevancia a las delegaciones y áreas consideradas de vital importancia para nuestro ayuntamiento. Áreas tan sensibles como las de turismo, empleo y derechos sociales. Para Costa del Sol, si puede, las cuentas para este ejercicio, que alcanzan los 236 millones, no son las más idóneas, aunque sí reconocen que recogen muchas de las propuestas de la formación, como el rescate ciudadano, medidas para la movilidad sostenible, la transparencia y la gestión, la implantación de parques infantiles adaptados, las paradas multimodales o la conversión del tramo de la 340 en Boulevard. Iniciativas que se suman a otras que Costa del Sol, si puede, considera esenciales. Y por eso estamos satisfechos, porque estos presupuestos incluyen, en primer lugar, la limpieza. Hemos trabajado y estamos satisfechos con esta oferta histórica de empleo público y con la creación de unas bolsas para cubrir en igualdad de condiciones y oportunidades todas las necesidades de contratación temporal. Nosotros hemos pedido que se revisen jurídicamente todas estas concesiones, para revertir todas las que sean posibles, las que partan de abuso. Por su parte, el Partido Popular ha calificado los presupuestos de oscuros y faltos de consenso. La presidenta de la formación, Ángeles Muñoz, ha justificado su rechazo en que asegura, se trata de unas cuentas que reflejan un retroceso de todos los indicadores económicos, como las licencias de obra, de compraventa, de apertura de negocios o de actividad empresarial. Según la Edil, mientras las transferencias del Estado este año suben hasta los 25 millones, las de la Junta de Andalucía apenas llegan a los 6. Le dan mucha importancia a fiestas, pero muy poca importancia al empleo. Le dan mucha importancia a la propaganda, pero muy poca importancia a la actividad económica. Le dan mucha importancia al gasto corriente y a las externalizaciones, señores de Podemos, que yo no sé si es que no han mirado los presupuestos o no han querido mirarlos. Pero si incrementan las externalizaciones, eso para que no digan que se han cumplido su exigencia, o han exigido poco o han exigido en el mal camino. Por su parte, el alcalde se mostró satisfecho porque el documento haya superado con éxito este primer trámite administrativo. Se demuestra que se traslada estabilidad al municipio, lo cual es muy importante y también, como habéis podido percibir, una unidad dentro del Gobierno donde tenemos claro cuáles son las líneas estratégicas para Marbella y San Pedro de Alcántara. Unos presupuestos que se fijan desde la transparencia, unos presupuestos abiertos al diálogo que se ha planteado con todos los grupos políticos, aunque el Partido Popular lo niegue. Además de las cuentas de este año, el Grupo Popular criticó que las de 2016 solo hayan alcanzado un 54,79% de ejecución presupuestaria, cifra que, según recordó Osorio, es prácticamente la misma que se registró en los dos gobiernos del Partido Popular. En el capítulo de ingresos por impuestos directos, el equipo de Gobierno refleja el mantenimiento de las bonificaciones a los inmuebles con valores catastrales menores. El acuerdo con el Patronato de Recaudación, que supondrá un ahorro de un millón y medio de euros, y las exenciones para las licencias de toldos, escaparates y rodajes. Además, la rebaja del tipo impositivo, que finalmente quedará fijado en el 0,76%, lo que tendrá un efecto positivo sobre las arcas municipales. Eso originará una merma en los ingresos de más de un millón de euros, más de un millón de euros, donde también se está trabajando para dar toda la información necesaria a gerencia de catastro con el fin de regularizar los cambios producidos como consecuencia de la anudación del PGOU del 2010. Al final, el edil de OSP estima que sólo la recaudación por la plusvalía se situará este año en los 21 millones de euros. En el apartado de gastos, además de partidas específicas para las políticas sociales, el turismo y la creación y funcionamiento de las bolsas de empleo, los presupuestos recogen la equiparación salarial de los trabajadores de las OALES municipales. En conjunto, el capítulo 1 de personal se llevará el 60% del presupuesto. Debemos poner de relieve que el incremento es debido al cumplimiento por parte de este equipo de gobierno del compromiso de integración de las OALES. Promesa eterna que finalmente se ha catalizado, formalizado, los que hoy estamos haciendo la gestión de este ayuntamiento. Asimismo, el documento también prevé destinar más de 700.000 euros a la puesta a punto de la maquinaria de limpieza. Se reservan 400.000 euros para seguridad ciudadana y otros 425.000 para playas. Al final, el montante en inversiones previsto se queda muy cerca de los 20 millones. Cerca de 9 millones de euros para dar respuesta a parte de las necesidades de nuestra ciudadanía que junto con las inversiones sostenibles, como comentábamos anteriormente, harán un total aproximado de 18 millones de euros aproximadamente. El Edil destacaba algunas de las inversiones que recogen las cuentas para su ejecución en este 2017. La presidenta de los populares, Ángeles Muñoz, considera que el equipo de gobierno trae los presupuestos al pleno con prisas por sacar adelante unas cuentas que, en su opinión, deberían haber estado elaboradas a finales del año pasado. El Edil Popular, que criticó que el equipo de gobierno y Costa del Sol si puede rechazaran las tres enmiendas que el PP presentó al documento, asegura que su grupo trabajará en la elaboración de dichas enmiendas con vecinos y asociaciones que llevarán al pleno de aprobación definitiva. Antes, el documento tendrá que ser expuesto públicamente, abrirse un periodo de alegaciones y resolverse. En este periodo que se abre ahora de alegaciones, tendremos mucho que aportar y se harán ahora los propios colectivos, tanto sindicatos con los que nos pensamos reunir de manera inmediata, como con el resto de colectivos, con los que tendremos una reunión muy detallada, una reunión viendo todo y cada uno de los presupuestos, para poder presentar enmiendas. Tras el pleno, el regidor se ha referido a las inversiones que el municipio recibirá en los próximos días. El primer Edil ha adelantado que en el transcurso del viaje que le va a llevar a China. Estos días próximamente concretará y cerrará el acuerdo para que una gran firma extranjera construya en la ciudad un hotel de gran lujo en la zona de las dunas del Real de Zaragoza. Para Bernal, estas son las acciones promocionales que realmente revierten en el desarrollo del municipio. Y vais a tener en los próximos días muchos anuncios de inversiones importantes en nuestra ciudad. Y el primero de ellos yo creo que ya hoy lo sabéis. La señora Muñoz se fue cinco veces a China pagado por todos los marbelleros. Y no se trajo nada, ni fotografía, ni fotografía. Bueno, pues yo, representante de este gobierno, me voy una vez a China, que no lo paga este ayuntamiento, y nos traemos un hotel de gran lujo, que además es un icono en el Mediterráneo para los próximos años.